Saludos compañeros, en este video vamos a hablar acerca de la estructura condicional IF para el lenguaje C. Nos vamos a servir de un ejemplo sencillo que compara dos números y nos dice como son uno en relación al otro. Para esto yo estoy usando la idea de CodeLight, como podrás ver, en la cual creo un proyecto. Si no sabes como hacerlo, te recomiendo que mires uno de mis videos, que se trata justamente de como crear un proyecto en CodeLight. Bien, entonces acá tenemos el código inicial. Vamos a declarar dos variables dentro de la función main. Número 1, num1 y num2. Y vamos a pedirle al usuario que introduzca por pantalla dos números. Si ponemos barra invertida L, vamos a hacer que lo siguiente que se va a escribir, o por ejemplo los números que va a introducir el usuario aparezcan debajo del texto de la pantalla. Para leer las entradas de teclado usamos la función scanf. Y colocamos porcentaje D para leer el primer número y porcentaje D para leer el segundo número. Esto le dice al compilador que el primer número es de tipo decimal o entero, así como también el segundo. Luego de esto, colocamos num1, num1, num2. Punto y coma. Y acá vienen las comparaciones. La estructura IF se compone de una condición y un bloque. Por ejemplo, si queremos que se muestre en pantalla que el número 1 es mayor que el número 2, tenemos que poner IF num1 mayor que num2, si esta condición se cumple, entonces tenemos que imprimir por pantalla que el número 1 es mayor que el número 2. Y esto se hace de la siguiente manera. PRINF y entre comillas ponemos porcentaje D es mayor que porcentaje D. El compilador va a reemplazar tanto esto como esto por los argumentos que vengan acá, de este lado. Num1 y num2. Hay que tener cuidado con el orden ya que este va a ser reemplazado por num1 y este va a ser reemplazado por num2. Bien, entonces el IF funciona de esta forma. Si num1 es mayor que num2, si esta condición se cumple, ejecuta lo que está acá adentro. Como lo que está adentro del IF es una sola instrucción, podríamos obviar las llaves. sin embargo, esto no es recomendable si bien acá el programa es bastante chico, las líneas de código alcanzan a 14 acá. En archivos donde tenemos 40, 100 o más líneas de código, no usar las llaves no colabora a la hora de la facilidad de lectura. Por eso es recomendable ponerla así. Bueno, otra cosa, vamos a copiar el código control-c, control-v, lo mismo si num1 fuese menor que num2, entonces tendríamos que decir que el número 1 es menor que el número 2. y si son iguales, tendríamos que avisar que son iguales. Entonces tenemos la primera condición, si num1 es mayor que num2, ejecuta esto. Ahora, si num1 es mayor que num2, esta condición va a ser falsa, por lo tanto no se va a ejecutar esto, y esta condición también va a ser falsa, y por lo tanto esto no se va a ejecutar. Vamos a ejecutar, vamos a build, build and run, y vamos a introducir, por ejemplo, número 28 y 32. Le damos enter, y me informa que 28 es menor que 32. Si yo vuelvo a ejecutar esto, run, le doy 28 y 28, me dice que 28 es igual que 28. Fijate que imprimió esto, pero no imprimió ni esto, ni esto. Y eso es porque la única condición que se cumplió fue esta, ¿sí? Con mucho cuidado acá con las dobles igualdades, porque más de una vez podés olvidarte esto, y en realidad el compilador no te va a informar de ningún error sintáctico. Sin embargo, va a haber un error lógico, ya que en esta condición se le va a estar asignando num2 a num1. Con lo cual, si num2 es distinto de 0, cualquier valor distinto de 0 en una condición, por ejemplo, 5, 7, o este valor, provoca o da una condición verdadera, y por lo tanto, termina ejecutando lo que está adentro, ¿sí? fíjate que vamos a ejecutar esto para que veas nada más, le damos villain run, y fíjate como la IDE me informa acerca de, o es decir, me sugiere que no tendría que usar esto, esto que pasó acá. La IDE está infiriendo que algo raro hay, pero sin embargo, él no lo marca como un error sintáctico. Vamos a poner por ejemplo 55 y 28. Y en principio me va a ejecutar me va a ejecutar tanto esta parte perdón, esto y esto. Fíjate, 55 es mayor que 28, lo cual es correcto, pero me va a terminar ejecutando esto. Que 55 es igual a 28. Y eso es porque num2 que vale 28 fue asignado a num1 y acá quedó el valor 28 dando una condición verdadera y haciendo que esto se ejecute. Así que mucho cuidado cuando usamos dobles igualdades dentro del IFSI. Bueno, eso fue todo, espero que te haya servido el video, si es así, por favor, dale pulgar arriba y gracias por ver el video. Chau.